Este es el video que acompaña al número especial de Top Kids La revista hecha a tu medida Desde que la pensamos, supimos que sin tu participación nos podíamos equivocar Por eso te hicimos caso en casi todo Y este número especial, hay que reconocerlo de una vez por todas Nació como consecuencia de las cartas que nos escribieron muchos chicos como vos Pero basta de palabritas sueltas y a los trucos exclusivos de los 6 mejores juegos de los últimos años Comenzamos por Street Fighter 2 Turbo ¿Saben la historia? 12 luchadores de todo el mundo se reúnen para saber quién es mejor y de paso romperse algunos huesos Tienen razones para combatir, venganza, odio y hasta ganas de probar su propia fortaleza Es el juego más popular después de Pac-Man Aquí están Gil, Blanca, Jubli, Sangyev, Ryu, Ken, Onda y Talsim Y aquí está Aki ¿Qué es el que sabe de estas cosas? Hola, esta vez nos encontramos en este videocasete Y aquí te voy a revelar excelentes trucos Y vamos con los trucos de Street Fighter 2 Turbo En esta versión mejorada Se puede aumentar la velocidad del juego Elegir entre modo Turbo y Normal Y jugar en Versus en las dos versiones De acuerdo a como te termines el juego Podrás ver distintos finales Cada uno muy bueno gráficamente Estos son los trucos El primer truco sirve para aumentar la velocidad del juego Normalmente el game trae 4 velocidades que están representadas en estrellas Con esto vas a poder tener 10 estrellas Y el juego va a tener una velocidad impresionante Lo que hay que hacer es en la pantalla de presentación Cuando aparece Turbo Gigante Apretar en el Control 2 abajo Right, arriba, Left, Y y B Hay que hacerlo rápidamente Porque si el Turbo desaparece ya es tarde Y el truco no va a salir Te lo repito Cuando aparece Turbo Gigante Hay que apretar en el Control 2 Abajo, Right, arriba, Left, Y y B El segundo truco sirve para desactivar las tomas especiales de los luchadores En este gran juego Simplemente lo que hay que hacer es apretar en la pantalla de selección de los luchadores En el Control 2 el mismo código Abajo, Right, arriba, Left, Y y B La diferencia es que el truco se puede hacer a cualquier velocidad Y una vez que fue hecho con apretar Start se va a volver a la misma pantalla El truco les va a servir para jugar en una mayor igualdad entre dos personas O para tener el mayor desafío cuando se juega contra la computadora Te lo cuento de nuevo Hay que apretar en la pantalla de selección de los luchadores en el Control 2 Abajo, Right, arriba, Left, Y y B En el Street Fighter 2 normal Hay un truco que te sirve para que si se juega de A2 Puedas elegir el mismo personaje Para hacer esto hay que poner el código tradicional de Street Fighter Abajo, Right, arriba, Left, Y y B Pero esta vez va a tener que ser ni bien prendas la máquina Cuando aparece el logo de Capcom La compañía que lo fabrica Si el truco funcionó La pantalla de presentación se pondrá de color azul Segundo gran juego de Top Kids especial Super Mario World Aquí tenemos a Mario que una vez más se arma de coraje para rescatar a la princesa de las garras de Bowser De paso, deberá rescatar los huevos de dinosaurio que están en los castillos de los hijos Hay nuevos elementos Ustedes saben Con la capa Mario podrá planear Con Yoshi, su nuevo amigo, podrá volar Arrojar fuego y otras bondades A lo largo del juego hay muchas situaciones graciosas Tiene batería donde se puede grabar el recorrido realizado Este Mario es la mejor versión hasta el momento ¿No es cierto aquí? Es cierto Y te digo Este game es el que te trae el Super Nintendo Fue el primer juego diseñado para la consola Y es uno de los mejores Tiene nada menos que 96 mundos y diversión ilimitada Usa los mejores efectos que el Super Nintendo puede dar ¿Quieren que les diga mi opinión? Para mí, un juego bueno tiene que tener muchos trucos Y este tiene un montón Ahora vamos a ver algunos muy buenos Este truco te sirve para tener vidas ilimitadas El truco no es muy difícil Pero es largo Lo primero que hay que hacer Es llegar a la pantalla de Donut Plains 1 En esta pantalla lo que hay que hacer Es encontrar la salida secreta Para esto vas a tener que agarrar la capa Y volar hasta pasar un tubo Ahí vas a descender Tomar la llave y abrir la puerta Inmediatamente se va a abrir un camino hacia el agua Que es llamado Donut Secret 1 En esta fase, que es de agua Vas a tener que nadar para adelante Hasta encontrar el primer tubo Ahí Mario se tiene que meter Y va a salir a una pantalla en donde hay un bloque El bloque tiene que ser golpeado Y una vez hecho esto, una P va a salir Mario tiene que agarrar la P Y se va a inflar Va a poder volar Y va a tener que golpear a una tortuga voladora Cuando esta caiga Vas a tener que agarrar el caparazón de ella Y meterte en el siguiente tubo Mario va a salir de nuevo al agua Y nadará esquivando los peces Hasta llegar a un lugar en donde hay dos bloques Tirando el caparazón entre medio Y Mario saltando en él Sin tocar los bordes Va a poder hacer vidas sin ningún límite Hacer vidas hasta llegar a las 99 Que es el máximo Este otro truco Te sirve para poder tener siempre la capa Yoshi y el poder del fuego En la Donat Ghost House Hay que volar con la capa Por medio de una abertura Que hay en el principio del techo Cuando se llega al final Va a haber una puerta Y cuatro bloques que contienen vidas Las vidas te servirán por supuesto Para seguir avanzando el juego Al salir de la puerta Se termina la pantalla E inmediatamente aparecerá un camino A la Top Secret Area Esta es la pantalla Que tiene todos los accesorios para Mario Hay dos flores Dos hojas Y también está Yoshi El compañero de Mario Lo mejor de esta pantalla Es que se puede volver a ella Cuantas veces quieras Se dice que hay una serie De caminos secretos en este juego Y es verdad Estos caminos son para divertirse Y para tener más niveles que pasar Una vez que determinás el juego La única manera de acceder a estas pantallas Es por las salidas secretas De algunos niveles En este caso Hay que encontrar la salida secreta De la Donat Secret 1 Lo primero que hay que hacer Es nadar hacia el final de la pantalla Cuando encuentres un P-switch Lo vas a tener que llevar hacia adelante Hasta encontrar un pozo que está cerrado Ahí Pisé el P-switch Y los bloques que cerraban el pozo Desaparecerán Golpeé el signo de pregunta Agarrá la llave Y abrí la puerta Si todo salió bien Un camino se abría Hacia la Donat Secret House Otra vez Vas a tener que encontrar La salida secreta Cuando entres a esta casa Vas a pasar la primera pantalla Normalmente En la segunda pantalla Amasaste el fondo Y saltás sobre el P-switch Que está al final Rápidamente Volvé hacia donde hay una puerta En el aire Ahora Va a tener signos de pregunta de abajo Pero no hay que meterse Hay que golpear el bloque Que está arriba Cuando salga una enredadera Subite Y te llevarás hacia el techo Vas a tener que conducir a Mario Hacia la derecha En donde hay una puerta Que conduce Hacia la pantalla final En la pantalla final Hay que pegar El fantasma gigante Con los bloques Que están en el suelo Si todo salió bien Se abrirá un camino Hacia el Star Road